Esto es Movimiento Ciudadano, nada más para que se den cuenta la clase de organización delictiva que es. El día de ayer dieron a conocer que Roberto Palazuelos va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano al Senado por el Estado de Quintana Roo en una fórmula que va con la exdiputada Mayusa González, que de locos, de verdad es de locos. Y hay que acordarnos que incluso Patricia Mercado, que fue candidata a la presidencia y ahora es senadora de Movimiento Ciudadano, había dicho que rechazaba esta precandidatura de Palazuelos. Lo acababa de decir hace unos días. Y pues resulta que se va a tener que tragar sus palabras, va a tener que apoyarlo porque va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Ella decía que este tipo no podía ser candidato porque se había ufanado de beneficiarse del tráfico de influencias y abusos de poder. ¿Se acuerdan de una entrevista que le dio al bufón este de Jordi Rosado? En esa entrevista él mismo confesó crímenes en televisión y Patricia Mercado lo decía. En alusión a esta entrevista decía que el tipejo este estaba confesando que había matado a dos cabrones. Y ahí está grabado ese video, pueden ustedes localizarlo confesando dos crímenes. Y pese a todo eso va a ser candidato de Movimiento Ciudadano al Senado. El tipejo subió este video, ahora se los dejo. En un tuit en sus redes sociales puso, hoy me convertí formal y legalmente en candidato al Senado de la República en fórmula con Mayuza González. ¡Qué vergüenza! Esto es Movimiento Ciudadano. ¿Saben? Lo interesante del caso es que muy probablemente no llegue porque pues no tiene presencia Movimiento Ciudadano en Quintana Roo tan fuerte como para poder darle al tipejo este la candidatura, más bien la senaduría. Pero el riesgo está en que si llegara a quedar en tercer lugar podría entrar. Es que es de vergüenza. En serio, esto es Movimiento Ciudadano. Ahí les dejo el video de este delincuente al que le regalaron una candidatura al Senado. Oaxaca, Carolina Aparicio Sánchez y Pedro Emanuel Gallego Santos. Quintana Roo, Roberto Parasuelos Badó y Mariusz Reisordina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!